Gracias Osvaldo. Los Oscars empezaron de una manera bastante inusual. Vamos a ver de qué se trata. Durante años hemos estado acostumbrados a que la ceremonia de los premios Oscar comienza con un monólogo por parte del presentador de la gala, que este año es Jimmy Kimmel. Pero este año sin embargo las cosas cambiaron porque quien abrió la ceremonia de este año fue el cantante Justin Timberlake, que por cierto está nominado en la categoría de Mejor Canción Original por su tema Can't Stop the Feeling de la película Trolls. Y con este tema puso a bailar a todos los invitados de la ceremonia. Vamos a ver algunas imágenes de esta presentación musical. Can't Stop the Feeling Ahí vieron parte de las imágenes de la presentación musical de Justin Timberlake con este tema Can't Stop the Feeling, que como saben está nominado a Mejor Canción Original, es una de las cinco nominadas. Y de esta manera rompió un poco el protocolo que acostumbra tener esta gala donde vemos a todos los actores sentados al revés, aquí estuvieron todos bailando. Y por supuesto seguido a esta presentación Jimmy Kimmel hizo su entrada triunfal y empezó con su monólogo en el que comentó varias cosas entre ellas, hizo bromas a su amigo, porque los que han visto su Late Night saben que él tiene una serie de bromas con Matt Damon. Y le hizo bromas sobre que él es uno de los productores de la película Manchester junto al mar y que él es tan bueno que él decidió cederle el rol, un rol protagónico por el cual ahora está nominado al Oscar a su amigo Casey Affleck. ¿Por qué lo hizo? Porque él decidió filmar una película sobre la muralla china que además perdió más de 100 millones de dólares en taquilla. Ese es el tipo de humor que Jimmy Kimmel ha estado utilizando de la ceremonia. Por supuesto Donald Trump no se salvó en parte del monólogo, sobre todo en la parte en que Jimmy Kimmel mencionó a la actriz francesa Isabel Hupert, francesa y está nominada en la categoría de Mejor Actriz del Año. Y dijo que afortunadamente los franceses no tenían veto para entrar en Estados Unidos. Entre otras cosas otra de las víctimas de las bromas de Jimmy Kimmel fue la actriz Meryl Streep y para burlarse un poco de ella el presentador citó las palabras de Donald Trump en donde la considera una actriz sobrevalorada. Pero toda la ceremonia y todo el teatro Dolby se paró para aplaudir de pie a Meryl Streep y demostrar que no está para nada sobrevalorada. Si ustedes están viendo la ceremonia y están siguiendo la cobertura que estamos haciendo aquí en Globovisión, la invitación es para que ustedes utilicen la etiqueta numeral Oscar en Globovisión y participen con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba Globovisión y nos digan quiénes les parecen los mejores vestidos y sobre todo ahora que ya van a empezar a entregarse los premios, cuáles son sus favoritos para cada una de las categorías, numeral Oscar en Globovisión. Y por supuesto no se despeguen de la pantalla que seguiremos informando de todo lo que suceda en los Oscars 2017.